Con una serie de fandangos y zones guerrerenses a cargo de la Academia de Danza Mexicana, la Biblioteca de México José Vasconcelos celebra su décimo aniversario. El secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, señaló que en una década este recinto se ha venido renovando, enriqueciendo y aumentando funciones y actividades. Pues yo creo que sin duda alguna contribuye a la infraestructura cultural de nuestro país, simplemente hay que hacerse una pregunta, durante 10 años ha tenido 14 millones de visitantes, si esto no se hubiera construido los 14 millones de visitantes, simplemente no hubieran tenido un espacio como este para poder realizar investigaciones, para poder desarrollar el hábito de la lectura, en fin, las actividades multidisciplinarias que se presentan aquí con las familias los fines de semana. Una serie ya de datos muy específicos que tiene, que podrían resumirse, que tiene casi cerca de 6 mil visitantes todos los días, que por otro lado es la página de Facebook más visitada de todas las bibliotecas del mundo, no es así, Daniel, y en fin, una serie de servicios, pues que obviamente la hacen aprovecharse al máximo. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.